Intensamente Me estoy sintiendo Cambias de tanto en tan poco tiempo Intensamente Te abrí mi puerta Bajé la guardia sin pensarlo Y sin reservas Intensamente creo en tus palabras Con cada frase me acercas a mi alma Yo solo quiero Estar a tu lado Intensamente Entras en mi vida Intensamente Intensamente Curas mis heridas Intensamente Tú completas Cada espacio de mi ser Intensamente Entras en mi vida Intensamente Curas mis heridas Intensamente 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 Hey A veces siento Que es tan extremo Por cada por Te vas metiendo Que día a día Lates en mi pecho Que ahora, ahora Todo está creciendo Intensamente Vivo este momento Con cada abrazo Con cada abrazo Con cada beso Con cada abrazo Con cada beso Con cada abrazo 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 Curas Curas mis heridas Intensamente Intensamente Tú completas Cada espacio De mi ser Intensamente 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 Que me ¡Gracias!